Peña es una perrita de talla mediana, tiene mucha energía, lleva más o menos seis meses aquí con nosotros, tiene un año y medio de edad y es muy juguetona, es una perra que también es muy cariñosa, hazle dos o tres caricias y la vas a tener a tu lado todo el día, le gusta mucho correr y está en busca de un hogar.